¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Te ha vuelto a pasar Te has fumado sus colillas para robarle un par de besos Y prometer amor eterno para odiar sin hacer papeleo Si nadie pide el rescate, ¿quién salvará toda esa locura? Diviértanse del tibirabo de la tortura ¡Has llegado tarde al fin del mundo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Nuestro naufragio intenta aterrizar con los pies De nuestro santo fuego, un santuario ¡Por qué temático barceloré! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ven, venga, 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 venga! T yield. ¿O P Today amaba? Gracias por ver el video.